En realidad una sola sesión se suspende, que es la de hoy, hasta este próximo día lunes inclusive. Son unos pocos días que ante la solicitud de los concejales para tener en cuenta los casos de COVID que han habido en nuestra ciudad, te recuerdo que uno de ellos es un lugar pegado al Consejo Deliberante, el lugar físico donde trabaja esta vecina tan valiente, si se quiere decir también así, que es la primera que manifestó que había sido diagnosticado positivamente con esto, lo había hecho ella misma público para preservar la salud de otros. Y nosotros pensamos que también el personal del Consejo cada tanto asiste a ese lugar, porque es un lugar lindante y es un lugar que también tiene una boca de cobro de servicios y otras cosas que el personal del Consejo usa. Y nos pareció importante que por lo menos en virtud de esta situación y otras que están ocurriendo, podamos hacer una desinfección a fondo para simplemente preservar la salud de todos los que asisten al Consejo Deliberante y trabajan ahí. De todas maneras, la otra semana estamos trabajando a partir del martes, como siempre, va a haber sesión y de ninguna manera esto realmente va a incidir, va a incidir de una manera importante en el trabajo que ya venimos haciendo, ¿no? Bueno, no sé si lo podemos adelantar, Reynoldi, pero un acompañamiento importante desde Puerto Iguazú para con la provincia y algunos pedidos a nivel nacional. Sí, Vivi, gracias. Yo te contaba y conté a algunos fuera de aire que yo presenté un proyecto de declaración del Consejo Deliberante, porque me parece importante el acompañamiento que hagamos, me parece muy importante el acompañamiento a las gestiones y solicitud que ha realizado el gobierno de la provincia de Misiones al gobierno nacional. Respecto de qué cosa, de algo importantísimo, que es una reivindicación histórica que Misiones lograría si esto se consigue, que es para el sector productivo de la provincia de Misiones la rebaja al 10% del IVA, ganancias y contribuciones patronales. Estas medidas solicitadas, este tratamiento impositivo que Misiones le pide al gobierno nacional es para tratar las asimetrías con los países fronterizos y que inciden en el comercio y en la vida comercial de nuestras ciudades, inclusive la nuestra. Y en un segundo punto, el gobierno de la provincia de Misiones ha solicitado al gobierno nacional que Misiones de alguna forma sea una zona aduanera especial. Esto que significa que empresas que se asienten en la provincia de Misiones, estos impuestos puedan tener, digamos, cero impuestos para poder exportar. Entonces, estos dos puntos que la provincia de Misiones ha planteado, busca dos cosas. Con la primera medida y tratando las asimetrías que el dinero y los dólares que todos los misioneros gastamos afuera, recordando que cada vez que compramos algo, aunque sea con nuestra tarjeta de crédito, eso se liquida en dólares en el comercio internacional y son dólares que el Estado tiene que garantizar que va a haber. Y de esa manera, digamos, le damos posibilidad al misionero que gaste acá. Y con la segunda medida, en lugar de que el dólar se vaya, en realidad, y fomentando las exportaciones, es el ingreso de divisas y ingreso de dólares a nuestro país. Creo que, aparte de legítimo el reclamo de Misiones, cuya frontera en un 90% es con dos países y no con nuestro propio país, de lograrse esto, posicionaría a nuestra provincia, a nuestra ciudad, digamos, de una manera tan importante, con una expectativa de crecimiento y de desarrollo impensado hasta hace no mucho tiempo. Me parece que esta declaración a esta gestión del gobernador que intentamos hacer a través de este proyecto que presenté en el Consejo, es importantísima. Si la aprobamos ahora esta otra semana, remitiremos también al gobernador, a los legisladores nacionales, como acostumbramos a hacer con algunas cuestiones, porque esto sería realmente algo muy importante para la provincia y para la ciudad.